El manguito rotador es un grupo formado por cuatro músculos que convergen a nivel de la cabeza del húmero. Estos son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, los cuales asisten en la función de elevar el brazo y con las rotaciones. Las lesiones del manguito rotador se producen fundamentalmente de dos formas, de forma traumática tras una caída o bien por un esfuerzo, si bien lo más habitual es que aparezcan con el paso de los años por el simple desgaste. Los problemas del manguito son más prevalentes en deportes de lanzamiento como puede ser el tenis, el béisbol y algunas disciplinas del atletismo. Igualmente pueden darse en deportes de levantamiento o derivados del entrenamiento con pesas y por descontado en los casos en los que hay un traumatismo de alta energía o un mecanismo de tracción brusca. Las profesiones de esfuerzo, sobre todo en el sector servicios, desencadenan con más frecuencia problemas de manguito rotador que en otros pacientes con profesiones más sedentarias. Los síntomas del manguito rotador son muy característicos. Suelen ocasionar un dolor con la actividad irradiado a la cara lateral o anterior del hombro y que generalmente despiertan al paciente por la noche. Sobre todo en el caso de las roturas, además, podemos observar o podemos escuchar que se acompañe de una crepitación e incluso pueden quejarse en ocasiones de pérdida de fuerza. Hay que distinguir entre la simple inflamación y la rotura del tendón. La inflamación, denominada tendinopatía, generalmente se va a resolver con tratamiento conservador. La rotura, sin embargo, no suele comportarse tan favorablemente. Respecto a las roturas, estas pueden ser de espesor parcial o de espesor completo. Estas últimas tienen más riesgo de progresión. Curiosamente, el grado de dolor e incapacidad no está en relación directa con el tipo o tamaño de la lesión. Una pregunta habitual de los pacientes es si la lesión va a prevalecer o tiene posibilidades de cicatrizar de forma espontánea. Lo cierto es que, una vez se daña el tendón, este ya no cicatriza, aunque sí podemos mejorar los síntomas en muchos casos. La otra gran pregunta, por parte de los más deportistas, es si pueden empeorar el tamaño de la lesión o de la rotura. Lo cierto es que no hay una evidencia concreta al respecto, pero sí que se ha observado que más del 50% de los pacientes con roturas completas del manguito rotador, estas van a progresar en los siguientes dos años. Por tanto, parece prudente vigilar la progresión de estas lesiones e incluso tratarlas quirúrgicamente antes de que haya una mayor retracción que después dificulte su reparación. El especialista es quien ha de determinar mediante el examen físico y las pruebas de imagen, en particular la resonancia nuclear magnética o la ecografía, el tipo y alcance de la lesión, así como descartar el daño de otras estructuras del hombro que pudieran simular los mismos síntomas. La base del tratamiento conservador va a incluir reposo, un reposo que ha de ser activo, la discontinuidad de los esfuerzos que han originado los síntomas y un programa de ejercicios de recentralización de la cabeza humeral, enfocado sobre todo a trabajar precisamente los músculos del manguito rotador y la musculatura periescapular. Las infiltraciones pueden ser muy eficaces también para disminuir el nivel de dolor y por tanto permitirnos hacer ese programa de ejercicios con buena tolerancia. Si el manejo conservador no funciona, tratamiento quirúrgico es especialmente eficaz en esta patología. Cada situación, eso sí, ha de analizarse de forma individualizada, pero se admite que ante una rotura de uno o más tendones del manguito por debajo de los 50 a 60 años, hay indicación de recuperación, perdón, de reparación. Por encima de los 70 años, el tratamiento quirúrgico está más discutido, pero se puede obtener igualmente excelentes resultados, aunque en una menor proporción. Un estudio reciente con más de 1.600 pacientes analizó el porcentaje de curación por grupos de edad en roturas de tamaño medio y se determinó que las probabilidades de éxito de la reparación eran del 95% por debajo de los 50 a 60 años. Pero es que incluso en mayores de 80 años la tasa de curación era cercana al 65%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando el tratamiento conservador fracasa, la intervención en manos especializadas tiene una elevada tasa de curación prácticamente independientemente de la edad. El tipo de cirugía se puede hacer por vía artroscópica utilizando una cámara y pequeños accesos de menos de un centímetro, son los denominados portales. A través de ellos se introducen los anclajes en el hueso que llevan unos hilos que al pasarlos por el tejido devuelven el tendón a su posición original cubriendo la cabeza humeral. En ocasiones el tendón puede estar muy retraído y no es posible devolverlo a su huella. Estas situaciones son especialmente delicadas y requieren de mayor experiencia por parte del cirujano, así como del uso de técnicas más complejas como pueden ser las transposiciones tendinosas o el uso de injertos. De ahí la importancia de no tratar las roturas demasiado tarde cuando ya se ha instaurado una atrofia grasa a nivel del músculo. Respecto a la rehabilitación posoperatoria, por lo general se suele mantener el brazo en cabestrillo un periodo aproximado de 4 a 6 semanas. A partir de ese momento vamos a progresar en los ejercicios de movilidad y fuerza pudiendo alcanzar una recuperación completa entre los 4 y 6 meses.